Y líder de la zona. Pues igual una toma a todos quienes estamos aquí. ¿Está grabando? Sí, sí. A todos los que hemos estado participando. Aquí hemos, los coordinadores, los que coordinamos esta consulta popular. Aquí estamos Vero, Ada, yo, Demetrio y aquí está Marcial. Somos los que llevamos a cabo este ejercicio popular, simbólico y democrático. Y transparente. Porque aquí sí es transparente. Cabe mencionar que no podemos llamar esto a una encuesta porque la gente supo que podía venir aquí. Tampoco es un voto porque tampoco tenemos la rigurosidad. Entonces es simplemente un ejercicio en el cual estamos promoviendo la participación de mexicanos y mexicanas en el exterior. A dos cosas. Una, a exigir nuestros derechos políticos electorales para que podamos participar genuinamente en el 2024. Un llamado también al partido Morena porque no está cumpliendo con la tarea de la democratización. En el entendido de que no está permitiendo que mexicanas y mexicanos en Estados Unidos podamos participar. No hay excusa. Lamentamos que no lo hayan hecho. Pero es tiempo de rectificar. Y aquí estamos. Vamos a hacer este conteo. Es simbólico. No pretendemos que esto sea un ejercicio en el que digamos, esta es el pensar o el sentir. Ni siquiera de la zona triestatal. Pero por algo vamos empezando. Y lo que queremos hacer es que nos acostumbremos a hacer estos ejercicios. Y entre más personas los hagan, vamos a acostumbrarnos. Y vamos a acostumbrar a nuestros seguros gobiernos y también a la gente de los partidos a que aprendan a respetarnos en donde sea que nos encontremos. Adelante, Andy. Perfecto. Vamos a hacer el conteo de aquí de Manhattan. Ya hicimos el conteo de Queens y de Brooklyn. Al final vamos a hacer el total de todos los votos. Ok, empezamos. Gerardo Noroña. Gerardo Noroña. Un voto. Ahí los vas a poner o no vas a poner. Claudia Sheinbaum, un pardo. Un voto. Claudia Sheinbaum, un pardo. Dos votos. No sé. Hay personas que no saben ni pueden votar también. Bueno, todo es válido poner. Fernando Noroña. Gerardo Noroña. Dos votos. Claudia Sheinbaum. Tres votos. Claudia Sheinbaum. Cuatro votos. Ebrard. Un voto. Noroña. Tres votos. Ebrard. Dos votos. Claudia Sheinbaum. Cinco votos. Claudia Sheinbaum. Seis votos. Claudia Sheinbaum. Siete votos. Claudia Sheinbaum. Ocho votos. Gracias. Claudia Sheinbaum. Nueve votos. Gerardo Fernández Noroña. Cuatro votos. Ebrard. Tres votos. No conozco. A los candidatos. Claudia. Diez votos. No conozco a los candidatos. Tres. ¿Sí estás grabando? No sé. Cuatro. ¿Sí estás grabando? Adán Augusto. Un voto. Adán Augusto. Dos votos. Tres votos. Que salga el tono. Gerardo Fernández Noroña. Cinco votos. Claudia. Once votos. Adán Augusto. Tres votos. Entonces, Claudia Sheinbaum. Once votos. Montreal. Cero votos. Barcelos. Tres votos. Adán. Tres votos. Noroña. Cinco votos. Velasco. Cero votos. Personas que no conozcan la propuesta. Cuatro votos. Haremos la suma de estos votos. Entonces, en total. Claudia Sheinbaum. Once en Manhattan. Tres en Brooklyn. Y dos en Queens. Dieciséis. Dieciséis. Montreal no tuvo votos en este ejercicio. Marcelo Ebrard tuvo tres votos en Manhattan. Seis en Brooklyn. Dos en Queens. Once votos en total. Adán tuvo tres votos en Manhattan. Cuatro en Brooklyn. Y tres en Queens. Diez. Diez votos. Fernando Noroña tuvo cinco en Manhattan. Tres en Brooklyn. Y diez en Queens. Dieciocho votos. Velasco tuvo un voto en Queens. Y personas que no conocen y les gustaría que el partido diera más información. Eso nos expresaron tres personas en Queens. Cuatro personas aquí en Manhattan. Un total de siete personas. Y hubo un voto nulo en Queens. Estén pendientes de eso. Un total de participantes. Dieciséis más once más diez más dieciocho más uno más siete más uno. Entonces, bueno. Esos son los resultados. ¿Es bueno aquí el total para que lo sumemos? Para que sumemos qué fue. Por ejemplo, dos a dos más tres. Ah, perdón. Ok. Ahí están. Dos más tres más once, dieciséis. Dieciséis. Dieciséis, está bien. Entonces, de acuerdo a esto, las personas que más votos tuvieron en ese orden, el mayor número de votos es Noroña. El segundo lugar, Claudia Sheinbaum. El tercer lugar, Marcelo Ebrard. El cuarto lugar, Adán Augusto. Y, pues bueno, si saben hacer estadística, simplemente suman todos y sacan el porcentaje, ¿no? Dieciséis centésimos del número de votos totales. Y, bueno, lo importante de este ejercicio es invitar a las y los mexicanos a que estos ejercicios deberíamos estarlos haciendo constantemente en todos los lugares y, sobre todo, el mensaje tanto a nuestro gobierno como al partido Morena es que necesitamos que pongan en algún sitio web para nosotros simplemente decir, toma el QR y ve las propuestas, los debates o los logros y también las cosas en las que tienen que trabajar todos estos contendientes y de alguna manera politizarnos y tener una mayor incidencia en nuestro país. Entonces, no se vale que simplemente nos mencionen como si fuéramos un cajero automático. Entonces, ese sería el mensaje. Y también decirle a Mario Delgado que, de acuerdo al periódico financiero, no creemos, realmente no creemos que nuestro presidente haya no palomeado o palomeado el actuar de lo que está sucediendo en Morena. Le pedimos que haga una clarificación de eso que está pasando en el financiero. Es una nota que todos pueden buscar. Y no creemos que nuestro presidente haya dicho que no se hagan encuestas en Estados Unidos. Somos más de 40 millones de mexicanos de origen mexicano, 40 millones de personas en Estados Unidos de origen mexicano, que deberíamos tener nuestra credencial para votar. También lamentamos que no hayan pasado el plan para que pudiéramos votar en el 2024 simplemente con una identificación. Pero vamos a seguir luchando y vamos a estar politizados 100% para el 2024. Saquen su credencial, recurran a los consulados, no dejen que un no de un funcionario público los haga perder esa fuerza que tenemos de un voto. Un voto puede tomar, pues ahora sí que no, puede inclinar la balanza y eso significa hacia dónde va el rumbo de nuestro país, el porvenir de nuestras futuras generaciones. Muchísimas gracias. Gracias a todos y creo que nos veremos, hacemos un aplauso porque estos trabajos son realmente cansados. Sí, 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 claro. Y también es bien importante porque 40 millones de mexicanos podemos influir en el cambio de nuestro gobierno en México. Nos están ignorando y yo creo que si nuestras remesas son muy importantes para nuestro país, nuestra voz y voto también debería de serlo. Así que pedimos que tengamos, por favor, que nos tomen en cuenta siempre para todas las decisiones políticas de nuestro gobierno y decirle al INE, al Supremo Corte de Justicia, al Poder Judicial, que también tienen que contribuir en el gobierno de México porque están haciendo un papel pésimo y de nada sirve de que lleguen propuestas del gobierno, que lleguen iniciativas de reformas para modificar ciertas leyes y simplemente las rechacen. Porque el Poder Judicial es un poder, desgraciadamente todavía es el narcogobierno del régimen anterior y nosotros los mexicanos en el exterior estamos muy conscientes de lo que pasa en México y realmente los estamos viendo y no podemos seguir tolerando que el Poder Judicial siga en un mando que se cree que es superior al presidente de México y no es así. Lo vemos desde aquí como un grupo de narcogobierno, impositor, represor, autoritario y violador de derechos humanos y violador de la justicia y de la constitución. Entonces hacemos un llamado a todo nuestro pueblo de México que tenemos que votar en estas elecciones en el 2024 para que podamos sacar y terminar con esa mafia que todavía tiene capturada nuestra democracia en México. Yo quisiera agregar que este ejercicio lo llevamos a cabo ciudadanos conscientes, ciudadanos que todavía tenemos nuestro corazón en México y que no queremos seguir siendo invisibles. Fue un punto que para nosotros nos ha movido mucho porque somos invisibles. Muchos que se acercaron aquí no tienen la credencial de lector. ¿Por qué? Porque siempre nos han puesto trabas en México porque para ellos no nos quieren ver y no nos ven. Entonces estamos cansados de que ven nuestras remesas pero nosotros seguimos siendo invisibles para ellos. Este ejercicio demuestra que queremos participar. Quizás es verdad, no vinieron todos pero sí somos muchísimos millones que quisiéramos que de verdad tuviéramos esa representación y que de verdad nos escucharan que fuera real. Que ya se acabe todo eso de que nos están poniendo trabas, las leyes siempre están en contra de nosotros, no nos favorecen, no nos miran y seguimos siendo invisibles todo el tiempo. Entonces esto es un ejercicio que llevamos a cabo para que vean que nosotros a pesar de estar aquí sí seguimos dándonos cuenta de lo que está sucediendo en México y queremos participar. Yo quisiera agregar una última cuestión. Sabemos que en distintas ciudades de Estados Unidos se está llevando a cabo ejercicios de este mismo estilo y lamentamos que los políticos en México que están impulsando estos ejercicios se dediquen simplemente a tratar de buscar que su candidato o candidata sea el preferido y a sabiendas de que no hay información. Lamentamos que estén haciendo estos ejercicios de proselitismo en vez de estar trabajando por las leyes que realmente nos hagan participar y también pedimos que nadie se cuelgue en nuestro trabajo. Si este trabajo está hecho para ciudadanas y ciudadanos mexicanos pero no queremos ni vamos a permitir que los políticos sigan usándonos simplemente para sus fines. Es decir, si yo soy un político, un legislador que está a favor de este o este candidato no vamos a permitir que traten de alguna manera decir ya hicimos una encuesta y en todo Estados Unidos el favorito o la favorita es fulano. Eso es una falsedad sobre todo porque aquí les estamos diciendo la participación es de 64 personas. Es lamentable. Nos damos un aplauso porque 64 personas quitarla de su vida cotidiana, jalarla y decirle deja de trabajar corriendo porque tienes que ir a traer a tus hijos, a traer el mercado o a buscarte el sostén de cada día para venir a participar aquí. Deberíamos estarles dando la información, llévatela, busca este sitio web o cualquier otra cosa en vez de estar buscando tomar ventaja de ellos. Este sería el mensaje para los políticos mexicanos que organizaron esto en distintos otros lugares de la Unión Americana, que ya basta de que nos vean la cara como si fuéramos sus esclavos trabajando para ellos y que esto lo quieran utilizar para decir, ya ven, ganó fulanita o ganó fulanito o quien sea. Lo triste es que no hay una participación y que no están haciendo nada para legislar a favor de nosotras y nosotros, sobre todo los diputados migrantes, sobre todo ellos. Muchas gracias. 64 participantes fueron el total aquí, en toda el área triestatal.